ya les aviso ya estamos listo, estamos en vivo vale buen día ahora son las 11 de la mañana aquí en Caracas y desde aquí desde el jardín de Ciudad Laboratorio en Altamira, escucharán algunos ruidos porque estamos muy cerca de la autopista del distribuidor retomamos las conversaciones desde el jardín lo cual nos contenta mucho, la última que tuvimos fue en diciembre con Gabriel Nas, arquitecto paisajista coincidentemente hoy también tenemos con nosotros un arquitecto paisajista él es especialista en planificación ambiental y arquitectura paisajista en ello de hecho se formó realizó una maestría en ingeniería ambiental que abarcaba todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental el impacto el potencial turístico zonificación identificación de áreas sensibles y reglamentación de usos del suelo para regiones e incluso islas enteras trabajó desde el año 1977 con la firma Stoddart y Tábora asociada a arquitectos una firma a la que se asocia a partir de 1982 y a partir de 1997 crea su propia firma con el arquitecto Fernando Tábora luego de que este fallece Enrique Blanco que es nuestro invitado hoy en el 2006 funda el taller integral del paisaje compañía anónima y EB proyectos ha tenido una amplia experiencia docente en nuestras universidades sobre todo en la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dictando cátedras de urbanismo arquitectura paisajista desarrollo turístico y diseño urbano y es miembro de la Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas y se desempeña en algunos cargos en su directiva o sea ha desempeñado en algunos cargos en esa directiva él en este momento no está bajo la sombra de estos árboles está metido en una selva pero una selva que no está en Caracas tampoco está fuera de Venezuela en este momento pues regresa prontito y en todo caso sí podríamos asegurar que a lo mejor bajo la sombra de muchos árboles que nos encontramos por allí en la ciudad en algún parque en algún jardín tienen que ver con con su trabajo directamente y eso se agradece ¿no? porque a veces uno piensa que los árboles salen por allí de manera espontánea muchos sí en efecto cayó la semilla y creció pero en buena medida en la ciudad la arborización que vemos los árboles que están es porque alguien o un equipo decidió en algún momento plantarlos y decidió qué especie en fin y Enrique es como de esas personas que diseñan un poco lo que debería ser ese paisaje y el tema de la arborización de los jardines en la ciudad bueno en principio esta conversa comienza con un agradecimiento siempre se agradece a aquellas personas que se dedican a hacer que la vida sea más amable y más sostenible en donde estamos donde habitamos y bueno la gente forma parte de ese grupo maravilloso bueno bienvenido Enrique a estas conversaciones la conversación hoy tiene un nombre obvio un paisaje cada vez menos verde Caracas entre la pérdida de arbolado y el ocultamiento de los jardines no parece que sea necesario abordar mucho en las razones de este título creo que quien se asoma en las redes y a los medios más o menos entenderá por qué se hace esa aseveración hay cada vez menos árboles y hay muchos jardines que se van ocultando detrás de muros y más muros en la ciudad y voy a comenzar un poco haciendo una referencia a algo que está muy calentito del día de ayer ayer talaron un mijao que es un además un mijao centenario en el límite entre Campo Alegre y los campos de golf del Caracas con permiso del Ministerio de Ecosocialismo y lo traigo acá por ser un tema emblemático que digamos que apunta muchas aristas de los problemas que quisiera que conversáramos hoy uno es un árbol autóctono en veda y además centenario es decir tiene múltiples valores en sí mismo fue incorporado al paisajismo de los campos de golf por la firma Onsted Onsted Brothers que son digamos los que diseñaron el country club pero que además vienen como la impronta de ser de la familia que en algún momento diseñó Central Park en Nueva York y consideraron que esos mijao que estaban por allí originarios debían permanecer en ese paisaje que estaban trayendo estaban construyendo en ese momento otra cosa es que se borra de un plumazo este árbol alegando riesgos para personas y vehículos cosa que es muy común en estos tiempos a la hora de eliminar árboles por el propietario de un edificio que recién está implantado en el lugar entonces bueno con esa esa referencia ese incidente que está aquí lo tenemos montado en el lomo que que comenta cómo abrimos esta conversación en relación con eso porque toca muchos temas que te interesan muy directamente bueno primero que nada este saludar a nuestros oyentes a los que nos están oyendo nos están haciendo el favor de invertir un poco de su tiempo en oírnos en oír lo que lo que vamos a conversar gracias a ti por esta oportunidad por de repente visibilizar un poco la labor de la arquitectura paisajista a través de los medios que dispones que bueno por supuesto no son los que quisiéramos pero llegan a mucha gente y creo que son los nuevos medios bueno que te puedo comentar de lo que ha sucedido es un poco más de lo mismo más de lo mismo que viene sucediendo desde hace bastante tiempo en la ciudad con la excusa del riesgo y un árbol este cuando el árbol me molesta simplemente quiero sacarlo del lugar porque ensucia bueno las típicas cosas ensucia acá en las ramas vino un niñito y casi le cayó un palo en la cabeza y lo dejó tonto ese tipo de excusas como que domésticas sin ningún análisis o sin ningún diagnóstico técnico realmente representativo un ingeniero forestal que haya ido al sitio haya determinado que ese árbol es viejo que está afectado por el comején que le queda mucho muy poca vida que la mitad de vamos a decir de su follaje se ha perdido o sea está desbalanceado cualquier cosa o sea hay fuertes vientos en este momento entonces este es candidato a que pueda colapsar y afectar bueno ahora a lo que la propiedad privada que se ha erigido en ese momento cualquier de estas excusas llena una planilla ¿no? porque por supuesto no existe lo que podríamos llamar una gobernanza ¿no? una gobernanza ambiental sobre la ciudad que es un poco bueno ¿qué queremos hacer con esta ciudad? queremos hacer una ciudad de cinco municipios en los cuales cada municipio va a tener sus propias reglas para tener un tú siempre has hablado del arbolado urbano yo yo quiero ir un poco más allá y quisiera hablar del bosque urbano eso que no solamente se refiere a las aceras y a las calles que son espacio público sino también ese espacio privado que está detrás de la casa que forma parte de un patio y que este o sea por imágenes si tú ves que después las podemos ver alguna de referencia por ejemplo en la castellana el 30% del arbolado que existe por ejemplo en el municipio Chacao está en espacio privado entonces si nosotros muy bien que protejamos el arbolado urbano de las calles o del espacio público los árboles de los parques de las pequeñas placitas etcétera pero también en las casas hay una una gran un gran potencial de este número de individuos fíjate que hay un estudio que estaba realizando justamente para esta conversación en Australia en Adelaide hicieron un estudio con todo esto que nos está afectando los grandes incendios y el cambio climático del 2019 y en Adelaide el 25% del arbolado urbano de la ciudad está en patios privados o sea para que tengamos ese dato a la mano una cuarta parte de los árboles de la ciudad son están en territorio que se considera privado pues ok le hace patio le hace jardín etcétera etcétera por supuesto en la ley de nosotros en la ley de Venezuela todos los árboles están de la misma manera protegidos tanto los que están adentro como los que están afuera la cosa que no protegemos a ninguno en la práctica pero en la ley están incluidos todos como lo que se llama el bosque urbano la ley de bosques establece ese tipo de protecciones o de distinciones de lo que existe ¿qué es lo que sucede con eso? bueno que en la práctica muy poca gente o muy pocos funcionarios ok tienen un seguimiento sobre lo que sucede o sea si no hay inspecciones ni de las obras de arquitectura y ingeniería en la ciudad ok menos las hay menos las hay sobre ese tipo de labores las labores sobre el tratamiento fitosanitario de los árboles o el tratamiento de los árboles esto es limpieza unas pequeñas podas ese tipo de cosas no existe entonces ¿qué te puedo decir? bueno que no hay ninguna valoración de los individuos que nosotros vamos a talar ese mijado que es centenario como tú dices que seguramente fue considerado en el proyecto de Amster Brothers a nadie le importó a la hora de talarlo pero no es el primer árbol que se tala en el country club en los campos de golf no es el primero te puedo enseñar fotos de hace uno o dos años donde simplemente esos árboles estaban no sé molestando de alguna manera molestando vamos a llamarlo molestando este es su disculpa que te interrumpa molestando en este caso molestando por ejemplo al golfista a lo mejor que crees sus ramas han crecido molestando las visuales desde ciertos lugares ok y simplemente bueno vamos a hacerle una poda bueno fotos del año pasado donde se talaron el día del árbol se talaron cuatro árboles en ese lugar me lo envió una amiga de manera simbólica si de manera simbólica y parece que la respuesta de la ciudadanía es como que ah bueno los cortamos pero un mijado que además es el árbol emblemático del municipio del municipio chocado ok porque es el palo grande al final el mío es el palo grande este pareciera que no tuviera ningún valor y las autoridades yo yo realmente vuelvo a insistir en la palabra de gobernanza y gobernanza ambiental parece que cada uno tuviese un feudo en el cual lo quiere caracterizar de alguna manera y incluye en el manejo de ese feudo ciertas no sé cómo decirte ciertas acciones que no tienen ninguna coherencia con una ciudad pues si tú te fijas la avenida Libertador y un ejemplo que yo siempre lo tengo en la mano la avenida Libertador empieza en el municipio Libertador en Santa Rosa ok y termina este en el municipio Chacao ¿no? cerca del Sandil pues ok y tú ves que la avenida Libertador está pintada de dos formas una con unos siempre no es vamos a decir no es una acción de este último quinquenio ni nada por el estilo siempre estuvo dividida en dos en un lado estuvieron unos murales en el otro lado estuvieron otra forma de pintarlas o otra forma de visualizar una cosa que es única dentro de la ciudad lo mismo la avenida Francisco Miranda tú la ves desde Chacaito hasta Petare y bueno cuando pasa por Chacao era otra cosa y más que remarcar la conexión más que remarcar la conexión marcan la separación siempre marcan las separaciones entonces pareciera que es bueno yo quiero distinguirme poner mi letrero mi cara aquí yo soy el alcalde hoy el alcalde prestó una grúa para este sofocar el incendio del otro municipio entonces sale una propaganda sobre eso oye pero yo creo que esa no es la forma de hacer gestión ni la forma de hacer la gobernanza de la ciudad pues yo creo que tiene que haber unas acciones coordinadas yo me acuerdo que cuando yo no había empezado la universidad empecé a trabajar ese año que había entre la universidad y entre salidas de bachillerato y entre la universidad me puse a trabajar en la electricidad de Caracas de dibujante y ¿cómo se llama? y en ese entonces año 76 77 ¿ok? en ese entonces había una coordinación intermunicipal de todos los servicios o sea acá en TV cuando iba a abrir un hueco en tal municipio le pedía permiso a todos los municipios y aparte notificaba la electricidad de Caracas al gas a no sé qué era una coordinación integrada de los servicios igual que había una coordinación integrada de los servicios de ciudad por decirte ¿no? entonces ahora parece que nos queremos distinguir en acciones que no nos llevan a nada simplemente bueno y esa ausencia de gobernanza o de tener unas políticas como comunes porque la ciudad en efecto no tiene una cosa es que tú tengas en el mapa una separación pero que en la vida real como dices tú en el caso de la Libertador tú caminas tú atraviesas y ya estás en pasas de un municipio a otro y ya y no estás como sintiendo que es que estoy pasando al otro municipio a otra cosa distinta sino que estoy atravesando mi ciudad y en el caso fíjate un poco aludiendo a lo de ayer aparentemente es lo que se comenta el Chacao negó el permiso de la tala de ese Mijao bueno y tiene que hacerlo no sé si se asevera porque así como que si es un gran logro en realidad no podría avalar una tala de un Mijao porque sencillamente lo prohíbe la ley en este caso porque el Mijao está en veda y quien el único que puede digamos dar ese permiso es el Ministerio de Ambiente en este caso de ecosocialismo ese nombre pomposo que tiene pero lo cierto es que entonces así como que bueno esa no fue culpa mía esa fue culpa del Ministerio pero a veces no es el Ministerio es culpa del municipio y en verdad lo que está sucediendo y es un poco como nosotros lo hemos estado definiendo desde esta coalición que creamos desde Ciudad Laboratorio promovimos un poco la idea de integrar una coalición de organizaciones de gente preocupada por esta situación de los árboles que se llaman plantados en Caracas y solemos decir que en el caso de o sea las instituciones en este momento lo que están haciendo no es proteger el arbolado que es uno de sus roles sino gestionar su eliminación es decir no es ni siquiera gestionar su reposición en muchos casos sino ah bueno cuáles podemos eliminar y cuáles no o sea estamos pensando es lo que se elimina y si le doy el permiso permiso o no para que se elimine y como yo no tengo recursos entonces tú tienes que pagar para eliminarlo y yo bueno eso sí yo te doy la firma para que lo hagas pero tú te haces responsable de llevar de la motosierra y recoger los desechos vegetales y te los lleva es así como una cosa muy terrible porque no hay institución en este momento en esta ciudad y en este país que proteja ese bosque urbano ese arbolado de la acera simplemente están allí para decir llévatelo o bueno a ese no porque me puede causar tales o cuales problemas pero es más visible es más visible entonces puede hacer más ruido en la comunidad pero es que eso se está delegando desde la autoridad municipal y no es que la tenga agarrada con la autoridad municipal sino que es la que está gestionando eso que se lo delega al parcelero por llamarlo de alguna manera ¿no? al que está en la parcela que va a hacer una construcción y le dice ah tú quieres talar bueno gestión de un permiso sí esto lo otro puedes hacer estas condiciones pero hazlo tú y hazlo tú exacto tú o sea tú privado vas a contratar a la gente la forma de hacerlo etcétera etcétera ok este ¿dónde está el acompañamiento? ¿dónde está esa gestión o ese seguimiento en lo que se está haciendo es realmente lo que se debe hacer? yo por ejemplo como como proyectista yo he acompañado a los promotores y le digo mira hay que podar y tal y qué sé yo y deberíamos podar en estas fechas porque digamos por razones vamos a decir técnicas hay unas fechas mejores que otras ¿no? y de repente no es que el hombre está disponible tal día y lo van a hacer tal día bueno pero el permiso no estaba para ese día estaba para otro día no pero no importa yo llamé para allá y me dijeron que no importaba entonces tú dices bueno nuevamente delegamos delegamos en otros este lo que es nuestra responsabilidad entonces debería haber una forma de ¿cómo se llama? tú responder ante la comunidad por el trabajo mal hecho y al final uno de los árboles que se pudo se murió porque se pudo fuera de tiempo claro y más severamente se pudo la manera como se pudo inclusive la técnica con la que se hace que suelen ser bastante no solo agresivas en la cantidad de follajes que eliminan sino con la técnica ahora del corte y bueno se desgarran muchas ramas es un desastre ¿no? se va debilitando y los proyectos estos nuevos que salen por ejemplo estos no me acuerdo el nombre exacto pero esto de Juntos Podemos que agarraron el bulevar del cafetal y empezaron a como que a podar todo el cafetal y después agarraron otra avenida etcétera etcétera ¿cuál es el trabajo que se les da a ellos? o sea como contrato contrato es mire usted tiene que ir a podar al bulevar del cafetal usted no le van a no le tienen vamos a decir así unas instrucciones un proyecto con identificando cada uno de los individuos y qué es lo que hay que hacerle a cada individuo no usted pode los árboles entonces el contratista contratista ¿qué hace? el cobra por camión por camión de desecho eso es lo que más cobra entonces bueno mientras más quite para él es mejor negocio ¿ok? entonces tú tú no terminas entendiendo cómo se gestiona esto del arbolado urbano o sea empezando que no sabemos ni ni qué cantidad de árboles tenemos ¿no? que creo que es como que el primer paso o uno de los primeros pasos que hay que hacer es con qué contamos a eso que me gustaría ir un poco después creo que es interesante que hablemos de eso pero sí quería como chequear contigo un poco en relación con independientemente de la institución que no está protegiendo que está haciendo esa gestión de esa manera están otros temas ¿no? como el papel del arquitecto arquitecto paisajista en este tipo de procesos ¿no? tú acabas de mencionar que tú como profesional de repente le dices a un promotor mira la fecha para hacerlo es esta y seguramente le das otra cantidad de indicaciones a este debería hacersele tal cosa a este tal otra este déjalo así tal cual este está enfermo ¿no? es decir le das como un cuerpo de información y con seguridad acompañaría el momento en que se hace ese trabajo lo que está sucediendo en este momento es que yo no sé si es una práctica muy vieja probablemente si no nos habíamos dado cuenta y ahora es que se está como mostrando como más feroz el papel de la arquitectura en la implantación de edificaciones nuevas en la ciudad o no necesariamente edificios nuevos a lo mejor es la remodelación de un comercio que aparece ¿no? como retomando algo que estaba ahí muerto y ahora aparece un nuevo comercio y casi siempre yo me atrevería a decir porque lo he vivido por experiencia en la calle que en el 95% de los casos se elimina el arbolado que está no dentro de la parcela que ya bueno que es un tema a discutir sino el que está fuera en el espacio público porque le molesta porque le incomoda porque X porque piensa que probablemente la fachada de su edificio no va bien con esos árboles que están allí y que yo quiero sustituirlos por que ha sido además una costumbre muy obvia en ciertas zonas de la ciudad en el Rosal en las Mercedes por palmas ¿no? que no cumplen para nada como la función del árbol que ni siquiera dan la sombra que da un árbol que no en fin de eso me podrías hablar mucho más tú pero esto es una vieja práctica acaso desde la arquitectura esa insensibilidad de eliminar árboles adultos que están allí por no sé si es por la vanidad del proyecto ¿no? de cómo se ve mucho de vanidad por supuesto hay mucho de vanidad ¿no? pero digamos que es un proceso ¿no? por ejemplo la vanidad por ejemplo se presenta en sitios como lo que llamo en Caracas las torres pretenciosas ¿no? que es todo ese lado de la castellana ¿ok? alrededor de la plaza castellana etcétera etcétera que simplemente no tienen el mismo carácter arborio que tiene el perfil de toda la calle o sea toda la calle tiene un perfil ¿verdad? vamos a llamarlo así de árboles y de repente cuando aparece una de estas torres los árboles desaparecen o merman en su escala ¿ok? esto es producto de dos cosas ¿no? puede ser un poco la vanidad pero también la ordenanza ¿ok? la ordenanza que lo permite ¿ok? ya te voy a explicar un poco de eso pero también vemos ese es un proceso de impronta del edificio sobre una parcela o sea hay tres casas las tumbamos y metemos ahí una torre acristalada ¿no? entonces ese podría ser el tema de la vanidad y el tema del ordenamiento ¿ok? de la ordenanza de ese lugar y el otro es el proceso el proceso que se viene dando por ejemplo que se dio que tú lo conoces bien y lo conocemos todos y de repente si lo mencionamos todos caemos en cuenta que es el proceso de las Mercedes ¿ok? no las Mercedes ahora la Mercedes ha tenido varios procesos que ha pasado de vivienda a comercio ¿no? fue el primer proceso que es un proceso vamos a decir así de renovación inmobiliaria cuando tú no tienes todas las variables que te conviene tener o sea en las Mercedes no se construyeron primero esas torres porque simplemente la ordenanza no estaba no permitía ¿ok? entonces bueno ¿qué se permitía en las Mercedes? bueno que en las casas se le pudieran hacer una tienda de venta de cerámica de cocinas etcétera ¿qué necesitaban esos señores? ¿o qué hacían esos señores? bueno simplemente había un árbol bueno alrededor del árbol le echamos cemento para que se puedan estacionar la mayor cantidad de árbol ah pero este está este deberíamos desaparecerlo y tú veías que en la noche desaparecían ¿ok? ¿qué quedó como esa primera parte del proceso de sustitución inmobiliaria de las Mercedes? bueno quedaron unas casas donde estaban todas las tiendas de cerámica todas las tiendas de cocina boutiques etcétera que de repente no tenían ningún árbol se fueron los árboles quedaba uno una esquina uno por la otra pero fueron desapareciendo el 80% de eso que era una zona residencial que por lo tanto tenía una arborización acorde a una zona residencial como tal el segundo proceso en el que estamos viviendo en este momento ¿ok? que es esas casas ya no son rentables ¿por qué? porque la normativa o la ordenanza me permite ahora construir ocho pisos entonces ¿qué hago yo con un restaurante vendiendo arepas? si puedo construir la torre y pongo abajo un bodegón de arepas ¿no? ¿ok? ojo esto del bodegón es novísimo ¿no? del año pasado para acá antes simplemente ¿cómo se llama? eran torres o son torres en esencia son torres donde no tienen ningún carácter de ciudad en su planta baja tú lo ves que simplemente son unos grandes locales para poner ahí un banco ¿ok? la entrada del edificio y más nada no tiene ese café ese pequeño lugar de encuentro una pequeña boutique con un lugar de compra una panadería no existe es otra vocación es otra vocación es una vocación inmobiliaria rentista totalmente entonces aquí vuelven a desaparecer los árboles y empieza a aparecer lo que tú dices las palmas las palmas vienen asociadas a este último proceso de construcción de los edificios antes no había palmas porque antes simplemente no se sembraba nada ahora para decir bueno vamos a poner un proyecto y como en en Baruta creo que todavía hay una exigencia que todo proyecto debe acompañarse de un proyecto de paisajismo entonces bueno viene alguien y le dibuja tres arbolitos tres palmas en la acera que eso es lo que tú ves pues o sea un edificio nuevo una gran antesala pavimentada ¿ok? así como para recibir bastante sol como si estuviéramos en Madrid ¿ok? que estás a cero grados y necesitas sol allá simplemente bueno tienes eso y tienes tres chaguaramos que conseguiste en un vivero que tienen tres metros cada uno ese es el otro proceso ¿ok? en Chacao ¿qué sucede? en Chacao sucede en el municipio que hay ciertas parcelas en la parte norte donde se permite el sótano en 100% de su parcela que antes no se permitía entonces si tú tienes una casa tú tienes que adosar casas dos casas ¿ok? para poder generar un edificio entonces vamos a decir nosotros venimos nos asociamos compramos dos casas y decimos vamos a hacer un edificio entonces leemos la ordenanza y nos dice ah sótano puede ocupar el 100% la torre tanto por ciento entonces bueno yo vengo y hago el sótano el 100% ¿dónde están los árboles? se tuvieron que ir no, no pero es que si existen los sacaste claro que es lo grave y además minimiza la posibilidad de reponer inclusive claro tú puedes después hacer un jardín sobre placa con 40 centímetros y lo haces hermosísimo y tal pero no tiene la misma escala de la anterior ¿me entiendes? entonces fíjate que los procesos a veces pueden ser vamos a decir así rebuscados por la falta de gobernanza y la otra porque lo que se ha acordado como ordenanza o como gobernanza está errado totalmente con esto con esto no simplemente eliminas los árboles sino eliminas o disminuyes o minimizas la capacidad de drenaje del subsuelo todas esas aguas que vienen del Ávila se van a encontrar unos sótanos dos o tres sótanos que ahora tienen que bajar las aguas mucho más abajo para poder correr y si no embolsarse y crear problemas que en el futuro sobre esas edificaciones veremos porque no se pensó hablando hablando de ese tema de una ordenanza errada yo te iba a preguntar qué políticas así en materia de reforestación y de ampliación de áreas verdes se podría proponerse en este momento en esta ciudad cuando está ocurriendo todo lo que hemos descrito pareciera como que de entrada habría que revertir ese tipo de ordenanza no sé si o sea así como que si la ordenanza permite esa aberración porque además en una ciudad donde estamos acostumbrados todavía a pesar de los cambios que se están dando en el mundo seguimos enfocados en el tema del vehículo particular y que tenemos que tener hasta el último centímetro cuadrado disponible para estacionar entonces por supuesto la gente va a meterse con tres o cuatro sótanos al cien por ciento ¿no? de la parcela es inevitable que en esta cultura tan carrocéntrica eso ocurra y si la ordenanza se lo pone en bandeja de plata pues es como A más B da C siempre ¿no? Sí, claro es que el promotor no habría que empezar por revertir esa ordenanza Sí habría que 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 empezar a a estudiar esas ordenanzas a evaluarlas y a tomar decisiones sobre las mismas ¿me entiendes? Fíjate que nuevamente y te hablo por Chacao porque bueno quizás es uno de los municipios donde más he trabajado y por supuesto he estado involucrado en la avenida principal de las Mercedes existe una previsión por ordenanza debajo de las aceras ¿ok? entre lo que es el lindero parcela y y hacia la calle porque la acera no tiene más de dos metros cincuenta tres la acera que actualmente está después después los edificios siempre se retiran ¿no? existe este un mandato de que por ahí va un túnel de servicios ¿ok? un túnel de servicios en el cual se va a meter el cárter B la electricidad el agua o sea muy tecnocrático vamos a decir en la decisión este muy de nueva ciudad de Dubai yo lo considero que bueno eso en Dubai generar un cajón donde viajan los servicios y que un inspector se pueda meter y revisar todos los servicios hasta con un vehículo eléctrico me parece fantástico pero como lo haces tú en las Mercedes en una ciudad ya hecha que rompemos todas las cloacas existentes para volverlas a meter por ese lugar y entonces donde sembramos los árboles y ahí va a haber un túnel entonces eso está establecido en la ordenanza y a mí me ha tocado diseñar un edificio en el cual yo digo bueno vamos a arborizar la acera y dicen no no se puede arborizar porque ahí abajo hay un túnel de servicios ¿cómo que hay un túnel de servicios? si ni siquiera la cante ve el agua la electricidad son servicios municipales como el municipio como el municipio dispone un espacio ¿en qué gestión se creó esa ordenanza Enrique? yo me imagino que fue la gestión por supuesto previa a esta ¿cómo? ¿en la de Blight? no no, no, no eso es Chacao o sea Chacao pero es que dijiste las Mercedes no, pero es que en la avenida acuérdate una cosa hay un pedazo de la avenida principal de las Mercedes que pertenece a Chacao ok, tú dices la que baja que es la principal del Rosal sí, exacto donde están los bancos donde están los bancos por decirte ok donde estaba el McDonald's etcétera etcétera ok ese pedazo es Chacao ok entonces ¿qué tiene que ver eso con la gestión municipal si el municipio no gestiona lamentablemente los servicios que los debería gestionar en un ideario de la gobernanza tú deberías exigirle a tu alcalde por tus servicios y no al no sé al ministro designado para la CAN TV o al ministro de energías ok tú debes exigírsela por quien tú votas directamente y además si esa avenida después se une como tú dices con Baruta eso está coordinado acaso con Baruta para seguir ese proyecto o es un proyecto de 300 metros porque para arriba está el country club entonces ¿cuál es el sentido de toda esta decisión técnica que de repente no va acorde con lo que es el global de la ciudad o la visión integral de ciudad eso es un poco yo a veces este extraño aquello que los arquitectos de antaño llamaban la OMPU que había una sola coordinación y una sola una sola cabeza o un solo grupo que tomaba decisiones sobre la ciudad bueno que eso igual también puede ser problemático pero pero sí que poder coordinar o sea la importancia de poder coordinar políticas es fundamental para una ciudad tan fragmentada como la nuestra pero al mismo tiempo en esos casos el de el Rosal Las Mercedes es un clásico que tiene mucho tiempo ¿cómo es posible que no que no haya una coordinación entre esos dos municipios para establecer eso como un gran corredor peatonal ha costado tanto por distintas gestiones y no hay manera de que se pongan de acuerdo es realmente un absurdo volviendo a ese tema entonces de las políticas que me encantaría como que hablaras de eso de reforestación y ampliación del verde urbano yo lo mezclaría como con otra historia obviamente hay que rehacer revisar ordenanzas ¿está claro? para un poco adecuar y permitir que el verde resurja por un lado ¿no? pero también me pregunto y esto un poco a raíz de aquella conversación que tuvimos hace unas semanas atrás el tema de si el paisajismo si ese tema de la reforestación hoy ¿no se está pensando un poco para la ciudad que ha sido ¿no? o sea que hemos heredado desde unas cuantas décadas atrás que es la ciudad del automóvil y no pensando justamente en la ciudad que tendrá que ser en el futuro y ojalá no muy lejano que es la ciudad de la gente que camina que se mueve en bicicleta de la movilidad activa suave combinada con espacios que son digamos sostenibles en términos ambientales que no tienes que caminar por una avenida que además de eso de que no tiene árboles entonces además tiene torres con fachadas de cristal ¿no? de vidrio que multiplican como si estuvieras andando a cierta hora del día por un horno microondas ¿no? porque no tienes ni la sombra y tienes el rebote de la luz que te achicharra ¿no? entonces así como no estaremos pensando o sea no tendríamos que comenzar a pensar en un paisajismo que se adelanta o que propone esos nuevos tiempos para la ciudad o todavía se sigue pensando el paisajismo aquí en función de lo que hemos heredado bueno fíjate una cosa cuando se piensa en la ciudad en el paisajismo es forzado ¿no? es forzado porque te lo solicita alguien ¿no? no es vamos a decir así no hay una planificación ¿ok? sobre el paisaje de la ciudad ¿qué es lo que debería haber? ¿qué? ¿cuál es la ciudad que nosotros queremos al 2050? ¿ok? y qué acciones nosotros tenemos que tomar en el espacio público y qué previsiones debemos tomar sobre el espacio privado ¿no? o el espacio de cada una de las vamos a decir así de las parcelas grandes o pequeñas que existen en la ciudad ¿no? hablando o sea bien vivienda o puede ser algo institucional o por ejemplo la hacienda La Floresta o ¿me entiendes? entonces nosotros yo creo que primero tenemos que tener la visión ¿cuál es la ciudad que nosotros queremos hacia el año 2050? así como hubo que creo que lo comentamos en esa conversación de hace unas semanas también el famoso plan Caracas 2020 de ¿cómo se llama? de la alcaldía metropolitana bueno entonces ese plan no lo implementamos nunca y ya está caduco pues o sea nosotros ahora tenemos que generar vamos a decir así el mismo proceso de aprendizaje que se generó en ese plan y en otros planes con otras experiencias en nuestra ciudad y generar nuestra visión hacia 2050 2100 etcétera etcétera porque Naciones Unidas ya tiene previsiones sobre la arborización urbana al año 2030 y 2050 que ya establecido mire mil millones de árboles deben sembrarse en la ciudad para paliar el cambio climático hasta el 2030 ¿ok? entonces y 10 mil millones deberían sembrar tener sembrados en la ciudad para el año 2050 o sea nosotros bajo esas premisas o esos acuerdos internacionales lo que nos toca es saber bueno ¿qué tenemos? ¿ok? ¿qué nos hace falta? ¿y cuáles son los lugares realmente donde los vamos a poner? entonces los lugares donde los vamos a poner en el espacio público ¿ok? es disminuyendo de repente las secciones de vía nos vamos a necesitar vías tan grandes si mejoramos el transporte ¿ok? aquí donde yo estoy por ejemplo esto es una ciudad 30 ¿no? lo que llaman una ciudad 30 que toda la movilidad se ejecuta en el vehículo que tú vayas máximo a 30 kilómetros no puedes pasar eso y por eso aquí no hay semáforos sino en muy contadas ocasiones porque los pasos los rayados peatonales cuando alguien asoma un pie los vehículos se paran cosa que si tú haces eso en la avenida Varal bueno ni te digo lo que te puede pasar ¿no? porque simplemente hay que generar esa cultura ¿no? hay que generar esa cultura de disminuir los anchos viales y hacerlos mucho más pequeños y ese espacio que nosotros ahorramos cedérselo a espacio público llámese acera llámese pequeñas plazas ¿ok? del suburbio del barrio etcétera etcétera es el lugar donde la gente baja y lee el periódico se encuentra con el vecino es una vida como más de barrio pues esto que se que se está tratando de lograr en Europa en este momento ¿no? y sin duda es una exportación de esa vida de esa vida más local a ámbitos un poco más metropolitanos ¿no? que habla un poco del valor de la comunidad y de esos espacios de convivencia de múltiples factores que muchas veces se ha visto como algo que hay que mantener al margen y a raya cuando en realidad lo que habría que tomar como ejemplos de esa vida ¿no? la vida del barrio aquí que es una vida donde la calle bueno la usa todo el mundo al mismo tiempo y parece mentira pero tú estás en muchos barrios y ves como el motorizado que en otros lugares de la ciudad va a millón ahí de repente va con mucho cuidado porque sabe que una señora el niñito el otro va todo el mundo puede ser su sobrino puede pasar la calle su sobrino va utilizando la calle simultáneamente y entonces se da como un respeto orgánico de esa convivencia en ese espacio y eso sería genial poder exportarlo como valor al resto de la ciudad ¿no? claro y hace que las cosas sean como más a la mano si están más a la mano por supuesto gastas menos energía en transportarte etcétera etcétera y por supuesto está sobre las bases de lo que se llama la sostenibilidad pues o sea evitar el gasto energético en trasladarse de un lugar a otro o sea como experiencia te digo aquí por ejemplo tú vas al al dispensario y en todo barrio hay un dispensario entonces tú no tienes que ir a la maternidad concepción palacios a dar a luz aquí hay diferentes lugares donde hay unas matronas etcétera porque volvimos un poco a lo que había antes ¿no? a que tú fueses alguien multitask ¿ok? o sea los espacios son multitarea se pueden desarrollar múltiples cosas lo mismo hay una reunión de gente para tomar una decisión sobre el barrio que es el lugar de reposo el lugar del descanso el lugar del encuentro donde juegan los niños etcétera etcétera ¿no? entonces esa proximidad también se asocia a la sostenibilidad Naciones Unidas nos dice que nosotros debemos tener un número X que están a 90 o 11 12 perdón 9, 11, 12 metros cuadrados por habitante pero que además sean próximos o sea a nosotros no nos sirve o a ti no te sirve o a mí no me sirve que yo viva en las Mercedes y mis 9 metros cuadrados estén en el Ávila en el Picacho Galipán porque no voy a ir nunca los necesito cerca los necesito cerca tal cual creo que es importante un poco traer al piso este asunto de la planificación porque si bien tú ilustraste un poco dibujaste lo que es el panorama de la no gobernanza también construir planificación desde una estructura toda desmembrada donde los actores se pisan unos con otros crear planificación es complicadísimo y mientras la vida rueda la vida urbana se va desarrollando a su aire donde además hay unos que tienen más poder que otros imponen cosas y de repente entonces cómo actuar pareciera como que no hay posibilidad en lo inmediato de una planificación estratégica sino más bien de una acción táctica a veces para poder recuperar los espacios y empezar a construir de nuevo institucionalidad para lograr eso que dices porque obviamente es necesario planificar por aquí Gabriel Nas manda un comentario por cierto que saluda gracias por la charla y está el ejemplo de las empresas obras públicas de Medellín cómo promover la unificación de criterios en Caracas hay que ir sin duda a una a crear una visión de conjunto y planificar de conjunto en forma colectiva si se quiere pero en el ahora el proceso de deterioro merma es enorme y la ciudadanía necesita hacer cosas para responder ante estos poderes fácticos que van transformando la ciudad entonces cómo hacemos cómo se congenia una cosa con la otra porque la planificación no puede ser única vamos a decirlo así en el nivel de la planificación a largo plazo la planificación a largo plazo la visión a largo plazo debe ser transmitido a lo largo de la cadena de esa gente que está involucrada con el mejoramiento de la ciudad entonces hay unos criterios ¿cuáles son los criterios? conservar podríamos decir uno de los criterios de la planificación a largo plazo es conservar en este momento lo que tenemos pero eso se puede llevar al corto plazo o la inmediatez entonces tú podrías tener un plan de acciones inmediatas que es todo espacio vacío de un árbol el alcorque pues vamos a decir así que esté disponible en una calle debe ser sembrado ¿ok? ok entonces podemos hacer una evaluación en la cual se va a la calle se ve qué es lo que hay ahí qué especies hay cercanas y se puede tomar una decisión para esa siembra y se puede hacer mañana pero mientras tanto bajo ese mismo concepto o criterio tú estás planificando para la ciudad ¿ok? y estás planificando con vamos a decir así una selección de especies que tengan ciertas características que por supuesto me imagino que todos los que estamos en la conversa más o menos las manejamos de sus características de enraizamiento su su altura su ramaje etcétera etcétera su condición de ser lo más perenne posible ¿ok? que no tenga frutos para que no golpeen etcétera o sea todo ese tipo de cosas que se mencionan ¿ok? están en vamos a decir así una lista tentativa de árboles que vamos a usar pero en lo inmediato hay un plan de una gente que necesita ejercer unas acciones ¿para qué? para ocupar el espacio vacío para evitar que invadan un terreno ¿ok? porque es susceptible porque está abandonado porque es un terreno baldío y la ciudad está creciendo vamos a decir así sin ninguna estrategia hacia ese lugar o hay gente que se quiere aprovechar de ese lugar para tomarlo para sí ¿no? porque acuérdate una cosa espacio que tú no usas lo va a usar otro a su conveniencia y de esto podemos hablar desde un terreno baldío hasta la plaza Miranda en la avenida Baral o hasta la plaza Diego Ibarra cuando fue ocupada por los vendedores ambulantes o el bulevar de Sabana Grande o sea no usamos el espacio otro lo va a tomar ¿pero qué podemos hacer? bueno tener unas estrategias inmediatas otras a corto plazo mediano plazo y largo plazo que es esa visión del año 2060 que vamos a llegar al 2060 pero no es que en el 2060 nosotros vamos a implementar las acciones las acciones están siendo implementadas desde el primer día ¿ok? el primer año bueno va a haber un equipo en que haga por ejemplo el inventario del arbolado urbano ¿para qué? bueno para monitorearlo para que no desaparezcan de noche por ejemplo los árboles en la ciudad para que cada uno de ellos esté identificado con un sistema de información geográfica como tienen en Bogotá en Bogotá existe un sistema de información geográfica del arbolado urbano el SIGAU ¿ok? en el cual no solo sirve para saber que están ahí sino sirve para saber su mantenimiento cuando lo tenemos que podar cuando no cuando es que muda cuando tiene frutas cuando no tiene frutas para ir a limpiar etcétera etcétera ¿ok? porque con todo esto hay que hacer rutinas rutinas de siembra rutinas de mantenimiento rutinas de conservación rutinas de protección hay que involucrar a la gente la gente tiene que aceptar el árbol ¿ok? porque no solamente que tú llegues a la casa mira aquí hay un hueco vacío tú vas y dices esto es lo que podemos sembrar aquí señora es una pamate pum y sembraste la pamate y te fuiste ¿por qué? puede ser que la pamate no esté al día siguiente ¿ok? tiene que haber entonces y todo eso tiene que formar parte de la gobernanza o sea al final el que maneja ese sistema de información geográfica es el que maneja la gobernanza de la gola urbana ¿ok? de la ciudad entonces yo creo que la planificación es en varios niveles o varios estratos y no se puede dejar todo para el final porque bueno al final puede ser tarde o al final mientras tú vas sacando la ley alguien te va poniendo trabas para que no se puedan ejecutar por ejemplo van y te tapan todos los huecos de la calle es inevitable creo yo en este momento que se cometan errores sobre la marcha porque pareciera como que todo está como muy detenido al mismo tiempo es decir hay como una acción arboricida en la ciudad que eso sí que es sostenido en el tiempo eso va y no se detiene y no pareciera haber como desde la sociedad organizada así como pronunciamientos duros serios sobre el tema ¿no? por eso es que un poco que nosotros creamos esta coalición de plantados en Caracas para empezar a levantar la voz y a ver cómo aglutinar fuerzas de diversas procedencias y ámbitos del ámbito académico del ámbito profesional del ámbito comunitario del ámbito institucional porque dentro de las instituciones todavía hay gente que digamos aguanta callada todas las barbaridades que van ocurriendo y dicen bueno otra vez mandaron a talar este aro y hacen así como Dios mío pero bueno ni modo yo formo parte de la institución pero me la calo ¿no? no levanto la voz hasta que no logremos crear una coalición que tenga una fuerza de palabra de comunicación muchos errores se van a cometer y se van a plantar cosas que no son las apropiadas en lugares que no son los convenientes seguramente pero lo que es importante en este momento creo yo y no sé cómo lo ves tú es crear un punto de inflexión para cambiar esta inercia por la que vamos que va directo a la pérdida pero de una masa de ese bosque urbano enorme y que reponerlo nos va a costar demasiado tiempo entonces yo creo que allí es importante cómo ir sumando voces por ejemplo nosotros ahora la próxima acción ya la hicimos pública a través de las redes pedimos derechos de palabras en los consejos municipales en todos los cinco y ya nos ya nos asignaron para esta semana en algunos de los de los de los de los municipios y la intención es para nosotros una de las cosas fundamentales es que la institución se recupere que nosotros sin esas instituciones no vamos a tener futuro porque puede ser que nosotros un grupo de gente que monta un vivero como de hecho lo tenemos nosotros acá en nuestro jardín o la gente del grupo ecológico san pedro o otra gente y decide y va y planta tres arbolitos inclusive los adecuados en el lugar adecuado pero si no hay institución que los proteja dentro de dos tres años alguien los va a talar entonces digamos es como crear una masa crítica que incluye a todos a la vecina al paisajista al ambientalista y al concejal que está indignado porque dentro de su propio partido político están cometiendo barrabasadas entonces bueno es un poco como lo estamos viendo nosotros ahora y sería bonito porque nosotros por ejemplo a veces echamos de menos que la sociedad venezolana de arquitectos paisajistas se pronuncie más fuertemente con algunas cosas que están pasando en esta ciudad en este momento y no tenemos la duda de que eso va a ocurrir porque digamos hay formas de acercamiento de esos saberes y de entrecruzamiento de esos saberes que se están dando están comenzando a darse y creo que es importante propiciar cada vez más que eso ocurra porque eso nos va a dar fuerza una cosa que tú dijiste al principio y lo retomo no sabemos cuántos árboles tiene Caracas será entre otras cosas porque como Caracas tiene muchos árboles es como la idea de Caracas es muy verde eso es una tarea casi que titánica imposible y una de las cosas que nos estamos planteando nosotros es justamente crear una gran red de monitoreo que nos permita ver pedazo por pedazo que no sea una sola gente una organización o una institución que se dedica a eso sino mucha gente tratando de mapear la ciudad con sus árboles lo que hay lo que está amenazado dónde hay oportunidades para reforestar en este mismo momento que eso sería un paso gigantesco y eso hay que hacerlo con la participación de muchísima gente de muchísima gente y con la fuerza que le pueda dar las organizaciones constituidas y las que están en proceso de constituirse entonces bueno no sé cómo lo ves tú en ese caso pero creo que seguramente se cometerán muchos errores pero es como como cuando hablas de la democracia de recuperar la democracia bueno hay que juntarse y hay que hacer muchas cosas y cometeremos muchos errores pero el objetivo es recuperar unos procedimientos unas formas de hacer que son democráticas que ahorita no existen que es todo como enrevesado y tienes que dar como muchas vueltas y no reconstituir la institucionalidad democrática bueno en este caso es un poco cómo volver a hacer pensar a la gente que los árboles que están en la ciudad son fundamentales y no una cosa que puedes ir desechando porque sí bueno yo lógicamente el tema del error está vamos a decir así como una amenaza pues vamos a sentir puede ser que se cometan errores ¿no? ¿en qué medida vamos a disipar o dispersar esos errores en la medida que el mayor número de ciudadanos participe? esto quiere decir ciudadanos con formación técnica o ciudadanos con espíritu de protección o ciudadanos verdes por llamarlos de alguna manera ¿ok? ciudadanos verdes entonces lo que necesitamos en este momento es ciudadanos verdes ¿ok? y después a cada quien se le asignará su tarea apropiada como verde pues o sea un verde más técnico un verde más ejecutor un verde más locuaz que puede intervenir en los consejos municipales este un verde político porque necesitamos la política dentro de todo esto para generar las leyes o soportar cada una de las acciones que tomemos que no contravengan las leyes ¿no? porque el error en sembrar un árbol no adecuado bueno se podría corregir pero si nosotros cometemos un delito podríamos ir presos ¿no? entonces de alguna manera tenemos que ir acompañados con una serie de de personas y por eso también al principio hablamos de de lo transdisciplinario ¿no? que diferentes disciplinas estén involucradas en esto porque al final esto no es un sentimiento de los arquitectos paisajistas ¿no? o de los paisajistas o de los horticultores los jardineros los periodistas ¿no? esto es un sentimiento verde la gente que ama el verde que ha entendido que el verde es importante por todas las innumerables cosas que tiene la vegetación como que ayuda al cambio climático que atenúan las temperaturas tantas cosas refrescas atrapa contaminantes produce oxígeno es una vamos a decir así es un sumidero de carbono ¿ok? donde transforma ese CO2 lo transforma en madera al final ese es el proceso de la al final de la fotosíntesis entonces cada uno lo va a entender de diferentes formas como alguien vivo yo me acuerdo de entre estos de los arquitectos que hablamos yo me acuerdo de una vez que David Guernet que arquitecto urbanista que en este momento creo que él está en Boston él se amarró a un ficus que porque él vivía en la plaza Altamira y un día decidió la alcaldía que iba a cortar el ficus que estaba ahí abajo en la última cuadra antes del semáforo de la Luis Rocha con la Francisco Miranda y él se amarró se encadenó al árbol y dijo que no los iban a cortar entonces una vamos a decir así una decisión valiente de alguien que amaba al verde pues o sea él no se puso a decir es que nos van vamos a ¿cómo se llama? a perder tantos litros de oxígeno ni nada por el estilo no simplemente que a lo mejor pudo haber estado equivocado que lo pudieran haber metido preso que pudo haber sido un error porque lo pudo haber argumentado en otra cosa pero que por lo inmediato él tenía que parar la grúa que estaba ahí con ese rucho por la motosierra las motosierras entonces es una decisión inmediata que habría que tomar en ese momento ¿no? entonces ¿qué sucede con todo esto? necesitamos a toda la gente y que toda la gente de acuerdo a vamos a decir a su background a su conocimiento a su aporte pueda generar las mejores decisiones posibles ¿en qué? en reforestar eso que tú dices bueno que ustedes identificaron unos huecos ¿cuáles son esos huecos huecos por alcor que podemos llamarlo así pero este ¿cuáles son esos espacios donde se pueden resembrar? pero es que esa labor por ejemplo no la hizo yo me acuerdo cuando se hizo la avenida Francisco Miranda que fue el proyecto de renovación de la Francisco Miranda que el alcalde era Leopoldo López y el arquitecto era Carlos Ángel justamente se sembraron una serie de árboles en esos espacios se conservaron unos árboles porque lo primero que se quería como como composición arquitectónica y los árboles estuvieran espaciados a la misma distancia lo cual no se logró porque bueno ya había unos sembrados se complementaron eso y dijeron bueno esto podrá ir en algún día y lo sembraremos los nuevos donde van pero en los lugares por ejemplo de la avenida Luis Rocha de la Francisco Miranda de la avenida Luis Rocha hacia arriba hacia el norte que esa es la avenida si la avenida Luis Rocha la otra era la San Juan Bosco perdona que que confundí era la San Juan Bosco este en la Luis Rocha había unos espacios porque se habían perdido unos tulipanes africanos y la alcaldía nunca sembró los tulipanes y nosotros le mandamos sopotosien y nosotros estábamos diseñando otras áreas y nosotros le mandamos sopotosien estas cartas al despacho de planeamiento urbano de la alcaldía de Chacao para que resembrara esos espacios que se aprovechara y se volvieran a sembrar ah no bueno es que ahora están construyendo el hotel for season que no que bueno que ahora se va a hacer tal cosa pero los vamos a sembrar pero nunca se sembraron tú puedes pasar por ahí y todavía están los benditos huecos o a lo mejor están puestos con cemento pobre pero ahí están los espacios entonces eso me parece genial que se rescate la oportunidad de porque eso es una oportunidad la oportunidad que aparezca y sobre todo en un sitio como es la parcela esta enorme de Altamira Sur donde algún día la CAF iba a ser su nueva sede que no sé si la hará pero bueno es un espacio enorme que hay ahí que inclusive haya sido excavado y es la acera más inhóspita porque es una cerca pintada sin ningún nivel de calidad ni nada por el estilo y me parecería excelente que tuviese una hilada de árboles en ese lugar ahora ¿qué árboles vamos a sembrar ahí? a lo mejor no son los tulipanes africanos porque bueno tienen ciertos problemas donde se han sembrado entonces bueno pensemos en cuál es la alternativa que esté representada en el municipio porque me parece muy importante que el municipio conserve como que el la totalidad o la generalidad del bosque municipal por llamarlo de alguna manera que lo identifica o que lo puede identificar de alguna manera y que se convierta como un espacio más amable porque la gente no le gusta caminar por ahí sino camina por necesidad para llegar al metro pero si no es mucho más divertido y por la otra acera una pregunta Enrique ahí en el ideario del paisajismo hablando de las especies estás diciendo bueno como reconocer en ese ámbito municipal lo que hay o sea como lo que había y tal ¿qué es mejor? lo mejor es reducir la cantidad de especies o es mejor ampliarla es decir en términos de biodiversidad y de otros de otras implicaciones ¿qué en cuanto a la estrategia del paisajismo qué es lo que suele utilizarse y cuál es el argumento? porque suelen hacerse como brileras de una misma especie y eso está bien y suele verse como mal cuando se rompen esos patrones ¿por qué no se rompen a veces más esos patrones y no se amplía la diversidad siendo igual especies adecuadas y especies que no afecten digamos que no traigan problemas ¿es un problema la diversidad en este caso? No, no la diversidad no estamos hablando de que no debe haber diversidad debe haber diversidad lo más importante es que haya diversidad de especies no podemos vamos a decir así miamizarnos y poner simplemente palmas datileras ¿ok? y washingtonias ¿ok? porque el día que caiga la plaga sobre ellas acabará con todas ¿no? como ha ocurrido en ciertas ciudades ¿no? que las ataca una plaga y bueno y te quedas a lo mejor sin el 40% de los árboles ¿no? entonces que es muy complicado entonces debería ser diverso no debería ser un popurrí digo yo por criterios estéticos no debería ser bueno un apamato un araguané un tulipán africano un flamboyán esto lo otro no debería ser eso tampoco porque bueno estéticamente va a ser como un poco chocante porque tú lo que quieres ante la diversidad de las edificaciones fíjate tú por ejemplo para que lo veamos más claro si tú subes por la avenida principal de la castellana después que pasamos las torres pretenciosas digamos este y nos encontramos con ese gran bosque de jabillos que de repente no es el árbol idóneo para sembrar las aceras pero que existían ahí o fueron sembrados en su momento cuando eso eran unas casas nosotros lo que vemos en ese perfil de vía antes de llegar a la cota mil es un bosque de jabillos o sea es una imagen verde uniforme de unas especies que podrían ser jabillos y otro árbol como no o sea tú vas a sentir que lo que tú lees o lo que tú estás leyendo mientras transitas bien sea en automóvil o bajas en bicicleta o subes caminando es un verdor si tú eliminas eso ok lo que hay detrás de esos árboles es una confusión de edificios que cada uno pretende ser mejor que el otro y que es un poco a lo mejor un poco chocante ¿no? en el sentido de que bueno cada quien quiere ser protagonista entonces no debemos llevar eso a la cera a cada árbol y decir bueno este árbol que los jabillos o los apamantes se dan mejor que los arawanelles o mejor se van a dar los tulipanes africanos etcétera entonces trasladamos la confusión hacia esa cera y en vez de tú tener un un espacio o un transitar o un trayecto ok un recorrido que sea amable etcétera para conversar o para disfrutar el paisaje o disfrutar de la sombra se convierte como una competencia en buscar la atención de ciertas cosas que no lo merecen ¿no? o sea el poner un árbol tras otro de diferentes especies y lo otro va a ser un tema de mantenimiento si es la época por ejemplo de mantener por poda los apamates entonces ah bueno vamos a todas las calles que sembramos bueno en toda la avenida principal de la castellana hay dos apamates entonces hay que movilizar el personal para ir hacia esas dos especies después hay que ir a otra calle a hacer lo mismo a buscar una especie a otra va a haber tres entonces digamos esa diversidad tan 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 marcada puede traer problemas vamos a decir en la gestión de la volada urbana ok y lo otro que cuando las especies están juntas se ayudan ok se ayudan se polinizan mucho más fácil entre uno y otro que si hay una especie de cada uno crecen mejor en grupos y por eso en la naturaleza tú ves que si hay una diversidad por ejemplo en el jardín que yo tengo atrás o en el que tú tienes atrás hay una diversidad pero hay una a la vez hay algo homogéneo hay ciertas especies que se convierten en asociaciones o sea hay cinco o seis grupos de individuos o sea hay cinco o seis individuos que forman un grupo o sea una asociación que los hace más fuertes ok entre uno y otro y se generan individuos más resistentes con mayor resistencia acuérdate que los árboles en todo esto están en un en un sistema que es sí en un sistema que es agresivo como es la ciudad ok la ciudad es agresiva para ellos y bueno la ciudad puede ser muy hostil claro sobre todo cuando está muy cargada de este tema del del vehículo como que además es hostil directamente yo siempre he dicho que a mayor cantidad de carros menos árboles y pareciera como una una aseveración loca pero un poco tú lo describías al principio cuando hablabas de las Mercedes el que el que tenía su comercio y quería abrir las puertas pensaba que había unos árboles que le incomodaban que en vez de poder estacionar cinco carros estacionaba tres entonces ¿qué hacíamos? bueno eliminamos estos dos árboles para poder estacionar cinco el vecino que que también tiene porque hay muchos edificios por ejemplo en Colinas Bellomonte es clarísimo que los retiros son utilizados para estacionamiento cosa que según ordenanza no es legal pero se acostumbró y entonces bueno ajá pero y yo aquí no puedo estacionar el carro porque está ese javillo y los demás de al lado si lo estacionan porque digamos tienen espacio para entrar entonces bueno hay que quitar el javillo para yo poder estacionar también mi carro o por sin ir muy lejos la autopista que de repente un día un ministro de infraestructura dice es que lo que necesitamos es un nuevo carril en la autopista ¿no? porque los problemas de la movilidad se resuelven con un carril más en toda la Francisco Fajardo desde Caricuado hasta Petare ah bueno genial ¿qué implicó eso? centenares de caobas fueron ¿y por qué? bueno por darle el privilegio al vehículo o sea al final si hay una relación demasiado tristemente directa entre que la cantidad de carros atenta contra la cantidad de árboles que hay o porque el que estaciona en algún punto dice bueno pero es que me caen mangos ¿no? y me aboyan el techo o me caen las florecitas esas y me manchan la pintura y entonces lo mejor será quitar ese ese árbol de allí claro entonces bueno yo quería ir porque ya tenemos una hora ya tenemos una hora y casi diez minutos y deberíamos ir como cerrando este capítulo Enrique yo tenía otras preguntas una que se va a asociar con la autopista y la autopista y el río ¿no? el río Guaire el río Guaire de hecho hemos visto un proceso de deforestación importante sobre todo en esos momentos en que se hizo la ampliación algo sucedió sobre todo en la parte que va más hacia el hacia el oeste hacia Caricuao que empezaron como a quemarse es decir un proceso en que el borde de la digamos del río donde están sembradas la vegetación y los árboles empezó como a quemarse esas quemas empezaron a afectar los árboles sobre todo eucaliptos que hay allí que son muy además que agarran candela como muy fácil empiezan a secarse y empieza como a desertificarse todo ¿no? entonces encuentras trayectos largos sin árboles y eso es terrible porque además bueno está asociado el tema del río y el agua entonces bueno ese es un asunto el Guaire y la vegetación y el otro que quería que lo voy a dejar para último pero te lo suelto de una vez todos sabemos y tú mencionabas bueno es que a mí no me sirven yo estoy aquí en las Mercedes a mí no me sirven los nueve metros cuadrados de verde que están en la montaña del Ávila no me sirven o sea yo los necesito aquí cerca y cómo podemos generar y siempre ha sido una discusión se habló de la Carlota como espacio verde como parque metropolitano no se ha concretado se concretó un fragmentito casi ridículo de la extensión de ese parque del parque del este hacia la Carlota pero entonces ¿de dónde sacamos mucho más verde nosotros en la ciudad? y está el tema con el que iniciamos esta conversación que tenía que ver con el Country Club con los campos de golf del Country Club que están ubicados en una zona geográfica céntrica digamos para la ciudad que además tiene el privilegio o la oportunidad clarísima de que se conecta con el Parque Nacional El Ávila porque va desde la avenida Francisco de Miranda hasta arriba se conecta con el Parque Nacional El Ávila la posibilidad de convertir eso en un parque metropolitano en algún momento es un lujo un lujo brutal para una ciudad que haya un campo de golf en un lugar tan céntrico con tanta necesidad de áreas verdes entonces bueno te dejo esas dos preguntas ¿qué hacer con el Guaire? ¿y qué piensas tú de este tema del Country Club? bueno el Guaire es una cosa súper interesante y yo creo que es el en la ciudad de Caracas si la vemos este abuelo de pájaro nosotros tenemos dos grandes ejes ¿no? y uno de esos ejes es justamente el Guaire que entra desde las adjuntas casi hasta llegar al a Petare sale por Petare y sigue todavía mucho más allá ¿no? entonces el Guaire es un corredor ¿no? y podría ser un corredor biológico ¿ok? pero primero tenemos que darle ese carácter de que algo viva para que sea biológico ¿no? entonces esto que tú mencionabas de todo el maltrato que ha sufrido yo para mí que yo soy usuario de de ese tramo de autopista durante mucho tiempo fui usuario todo empezó cuando se empezaron a robar los cables de electricidad en Caracas cuando se empezaron a robar los cables de electricidad se robaron el alumbrado por los cables del alumbrado público de la autopista y la electricidad de Caracas o Corpo Aleg que en ese momento me imagino que ya era Corpo Aleg decidió ponerlo aéreo antes era subterráneo totalmente subterráneo Caracas no existía vendidos aéreos porque era una ciudad años 90 2000 era una ciudad vamos a decir así de una tecnología que acumulada ok o heredada que la había puesto en algún momento como una ciudad evolucionada tecnológicamente eso no existía eso cuando se implementa eso de poner los hilos y poner los postes por fuera por supuesto los primeros afectados son los árboles en esencia son caobos y como tú mencionaste algunos eucaliptos que están del otro lado del lado hacia en la vía este-oeste sobre todo en el sentido contrario son caos y que ha hecho como mantenimiento este cuerpo que hace la gestión del alumbrado público es simplemente mutilar los árboles del lado donde está el tendido eléctrico fíjate que hasta hay una zona ahí frente a hornos de cal que había unas palmas washingtonias les cortaron de un lado también porque pasaba muy cerca del tendido eléctrico ¿no? entonces no hay ninguna previsión o sea el árbol no importa o sea mover el poste es demasiado esfuerzo pensar en poner un poste más ¿no? ¿cómo es eso posible? este es más fácil mutilar un árbol pues ni siquiera trasplantarlo mutilarlo ¿no? entonces ese es el primer vamos a decir así y que se ha venido este manteniendo siendo constante el mantenimiento de ese tendido eléctrico sobre la autopista que es importante el tendido eléctrico por una autopista pero el problema que tenemos es la incompatibilidad que hay con la vegetación que ya estaba entonces no fue inteligente ni nada parecido el haber tomado esa decisión ¿no? era más fácil poner los cables arriba para que no se los robaran y el que fuera a agarrarlos se electrocutara que impedir o tener una gestión de vigilancia de seguridad sobre este un bien público ¿ok? este con eso después vino nuestro amigo el ministro de comunicaciones que hay que tenerle miedo a esta gente de transporte comunicación y todo esto porque involucra los vehículos como tú dices y decide ampliar la autopista entonces la autopista se amplía tanto en el lado derecho como en el izquierdo se van ganando unos centímetros se acortan los canales y tal y con eso generamos un canal ¿no? a lo mejor pavimentamos 60 centímetros más pero generamos un canal entre borrar las rayas y volverlas a dibujar y cuando se creció se creció también hacia la isla vamos a decir o hacia el canal del río Guayra ¿no? que es en sí el Guayra en ese trayecto es un canal embaulado trapezoidal que tiene unos taludes en algunos sitios bastante pronunciados ¿no? y donde ha crecido la vegetación nadie sebró eso la vegetación ha crecido ahí a lo mejor sembraron ese eucalipto que tú mencionas que creo que quedan dos o tres ¿ok? y otro un poquito más allá pero la mayoría de lo que está ahí es eso que te había mencionado ahorita de las asociaciones o sea el caobo ha generado su propio territorio ocupado por caobos etcétera hay también unas casias etcétera etcétera ¿no? entonces ¿qué importancia tiene? oye lo principal de de esa accidente geográfico que es el río es su capacidad de conexión nosotros podemos hacer una conexión imagínate esa ese río sin la autopista o sin un canal de la autopista el potencial que tiene de movilidad de espacio público todas esas zonas de San Agustín lo que podrían generarse en esos espacios ¿no? este es un potencial que tenemos ahí el otro que te había mencionado que había dos el otro es desde la avenida Sucre cuando tú tomas la avenida Sucre y intentas ir hacia Petare a través de la avenida Urdaneta Andrés Bello etcétera etcétera y vas a través de las avenidas también haciendo esa conectividad que podría ser una ciclovía en ese caso no es un accidente geográfico como en este caso o hidrográfico sino es un vamos a decir así una coincidencia urbanística del posicionamiento de una vía que es longitudinal a través de una ciudad que es totalmente longitudinal entonces ese digamos que es un bien preciado de esta ciudad el Guaire que ojalá que no se le haga nada hasta que surja alguna idea este o algunas acciones que mejoren sus condiciones un poco como el tema una vez a mí me preguntaron sobre la Carlota yo dije oye hasta que no surjan las condiciones lo mejor es que quede el vacío y no ponernos a inventar ¿no? que el proyecto de vivienda que el Central Park sobre el este de Caracas que el gran parque con la pista yo digo bueno el vacío es lo que garantiza que lo que garantiza que en algún momento podamos tener la inteligencia suficiente para valorar ese espacio e incorporarlo a la ciudad me parece que son cosas sumamente importantes es como el aeropuerto de Berlín el aeropuerto de Berlín no se hizo un parque se decretó el parque se desincorporó el aeropuerto y la gente puede ir a ese espacio disfrutarlo como está es una pista de aterrizaje bueno tú vas con la bicicleta te tiras en parapente haces lo que tú quieras en ese espacio porque hasta que la ciudad no conceptualice y esté de acuerdo en cómo es ese parque que quiere para el futuro no se va a ejecutar ¿ok? entonces un poco la carlota debería ser lo mismo bueno cuando tengamos las condiciones de la iluminación por llamarlo de alguna manera de la iluminación ciudadana y valoremos realmente lo que es ese espacio que podamos acometer ¿no? y te vuelvo a hacer un comentario sobre la carlota si nosotros tuviésemos la carlota incorporada al sistema de áreas verdes de la ciudad eso aportaría 43 centímetros cuadrados ¿ok? a la totalidad del espacio público de cada persona ¿no? o sea que nosotros vamos a tener ahí un pequeño espacio cada uno representado ¿no? eso es lo que representa la carlota entonces bueno háblame del country club bueno el country bueno como creo que todos sabemos o nos queremos acordar pero ha habido varias intenciones de que el country sea un parque ¿no? una de las más fuertes fueron las que propuso Barreto ¿no? bueno pero él no proponía parque él proponía vivienda no él proponía él proponía ocupar parte del espacio con vivienda y tener vamos a decir así como un hilo de parque ¿no? en esas cosas el plan 2020 de la alcaldía metropolitana sí propone que eso sea incorporado como un parque en algún momento cuando sea en las condiciones la ciudad lo pueda adquirir etcétera se llegue a una negociación la ciudad pueda ceder unos terrenos para que se desarrolle el campo de golf para los que quieren el golf o sea como un deporte o lo consideran que es un deporte que es válido pues o sea como está por ejemplo Iscaragua ¿ok? que es un parque que está fuera de la ciudad entonces bueno cuando se llegue a ese momento de negociación que también lo hizo Bogotá con el club de polo la ciudad de Bogotá incorporó seis hectáreas del club de polo lo compró y se dio unas hectáreas para que puedan desarrollar el club de polo para los que les gusta hacer polo pero eso que estaba en el corazón de la ciudad bueno servía era como parque ahora eso que tú dices que conecta con con el Ávila claro que conecta con el Ávila es como bajar desde el Ávila hacia hacia justamente las Mercedes pero aún más podríamos hacer si nosotros adecuamos esa avenida principal de las Mercedes podemos llegar a los campos de golf de Valle Arriba también y meternos hacia la autopista Prado del Este o sea que pensando la ciudad como un sistema vivo bueno que Frank Marcano Frank Marcano trabajó sobre ese tema bastante de hecho exacto entonces y en la medida que sistematicemos todos estos espacios los espacios van a tener una mayor garantía de sobrevivencia y no de ser espacios aislados deberíamos sistematizar todo lo que es el espacio público de la ciudad que tú te puedas desplazar a lo largo de la ciudad en patinete caminando sin tener que cruzar cinco canales de una avenida pues por ejemplo una señora con un coche estar sometida a las motos y al semáforo a los autobuses etcétera etcétera eso es un poco lo que el country a mí me parece que tiene un potencial enorme es un tema político es un tema de propiedad privada pero yo digo salvando los acuerdos que hay que salvar el espacio el country es un espacio genial como un espacio público ya está arbolado no es como la carlota que prácticamente en el lado sur hay que partir de cero y en el lado norte donde se deforestó también pero digamos que aquí hay unos grandes árboles ya y hay unos espacios que pueden ser usados para el disfrute de la gente inclusive porque no para jugar nueve hoyos a los que les parezca en un lado del campo de golf como existe en florida que existen los campos de golf públicos puede ser unos campos de golf públicos para que les gusta eso y tener esas reminiscencias que hubo de lo que fue como un campo de golf mira Enrique ya estamos terminando Diana nos estaba pidiendo la palabra porque hay creo que otra pregunta por allí sí bueno unos saludos primero Urimare Capote saludos sembrar en todas las ventanas de árboles que podamos es su comentario Luisa de Ángelo hola Cheo y Enrique gracias por conversar sobre este tema tan importante Elisa Blanco muchas gracias por compartir esta conversación y María del Carmen Míguez muy interesante la conversación saludos luego Gabriel Nas plantea a Enrique los criterios para la perdón los criterios para la selección de especies en la ciudad han cambiado en un momento en que la biodiversidad tiene más importancia la selección de especies se ha ampliado esa es la primera pregunta de Gabriel y luego hace otra que dice en el caso del río Guaire es mejor no hacer nada hasta esperar el proyecto ideal eso es vale gracias vale gracias bueno si ha evolucionado el tema de la arbolización urbana sobre la ciudad esta ciudad yo me acuerdo cuando yo iba al colegio de los salesianos en Zarría esa avenida libertadora estaba sembrada de acacias de cianos que era un árbol exótico que se trajo a la ciudad porque era de rápido crecimiento y en los planes digamos de ampliación de la avenida libertadora etcétera empezaron a sembrar los árboles y por supuesto me imagino que la pregunta fue ¿cuál es el árbol que crece más rápido? fulano pongamos eso eso fue un fracaso de hecho hay muy pocas cacias de cianos que han permanecido porque así como los árboles crecen rápido también mueren rápido es lo que sucede generalmente con ellos no son longevos vamos a decir es inversamente proporcionar su crecimiento a ¿cómo se llama? a su vida a su vida útil entonces bueno fracasaron fracasaron por un tema de plagas también etcétera desde entonces no se hacía un buen mantenimiento pero eran susceptibles a plagas ¿no? después vinieron como que otras modas esto también es un poco de moda mira yo fui a Miami y vi que allá estaban sembrando evergreen ¿por qué no sembramos evergreen? que es el ficus el ficus retusa este de hoja verde el siempre verde y se empezaron a sembrar en la ciudad eso con las consecuencias que después tuvieron de las raíces fíjate que por ejemplo el Altamira Suites en la primera la primera transversal de los malos grandes con la primera avenida este un edificio grande que está ahí cerca de la caja atrás de la caja es sembrar en la acera los ficus los ficus retusa y tú pasas por ahí es una cosa que es negra todo el día ¿no? este ha tenido problemas problemas de las raíces sobre todo ok pues son raíces fibrosas y se meten por todo lo que tiene humedad le hace alcantarillas drenajes todo el sistema de acueductos etcétera de la ciudad entonces es un problema que tenía crece siempre se mantiene verde no echa fruta no echa broma es así como de plástico qué bueno es vamos a sembrarlo y tenemos las consecuencias ¿no? este recientemente ha habido otras experiencias como con el úcaro el úcaro negro que todo el mundo además se lo llevan para su casa bueno entre estos entre estos también está el caucho ¿no? el caucho famoso caucho de los años 60 que todo el mundo tenía una mata de caucho metida en un pote en su casa y después cuando se hacía grande lo ponían afuera y aquella cosa era descomunal no es que el árbol es malo es que no está en el lugar apropiado si lo hubiéramos puesto en un parque sería una cosa magnífica seguramente ¿no? entonces ¿han cambiado los criterios? sí de repente yo le diría a Gabriel que de repente ahora hay más criterios o ahora hay criterios y antes no lo había antes los criterios eran un criterio de moda era un criterio de economía era un criterio de practicidad y ahora hay un criterio más hacia lo hacia lo botánico o lo biológico del árbol ¿ok? cómo se comporta el árbol cómo se comporta en la ciudad etcétera etcétera cómo es la gestión de su mantenimiento ¿ok? su susceptibilidad de enfermedades etcétera etcétera ¿ok? eso es un poco y lo del guaire yo digo que para hacer algo malo es mejor dejarlo así ¿no? este si ahora si existe realmente un deseo de que sobre el guaire se elabore una idea etcétera etcétera buenísimo vamos a ejecutarla pero a lo mejor eso es un llamado concurso ¿ok? o es una exposición de las propuestas que cada uno tiene porque déjame decirte una cosa Gabriel sobre el guaire hay unos cuantos decenas de proyectos que se han hecho para lograr su incorporación a la ciudad de alguna manera y que deje de ser una barrera o un límite como diría Kevin Lynch ¿ok? para que se transforme realmente en un corredor ¿ok? todo lo contrario entonces yo creo que que a lo mejor es un llamado al concurso de algunas personas que han propuesto algo verlo leerlo evaluarlo en un comité de expertos etcétera etcétera y tomar una decisión de ciudad porque eso sí atraviesa los cinco municipios ¿no? es una decisión de ciudad ¿ok? entonces chévere gracias por esa respuesta Enrique mira una ya para cerrar una última pregunta tú cuando estabas hablando justamente del guaire y de todo lo que aconteció con la electricidad y que entonces esa cosa de yo no voy a mover el poste yo prefiero eliminarle la mitad largo ¿no? porque es muy costoso mover el poste ¿no? que es como el clásico y entonces voy a dar como una vuelta al círculo para ir al principio porque si bien un promotor inmobiliario de un edificio en una zona de alto standing decide eliminar un mihao cualquier vecino en cualquier lugar no con tanto poder pero de repente sí con bastante persistencia y contactos de repente logra que le eliminen un pilón un javillo una caoba que en efecto está ahí al lado de su casa y que rompió la acera y que le ha roto un poco el muro perimetral y que pero pareciera amenazar la tubería a veces es completamente cierto pero como decías tú no hay un estudio técnico así riguroso que diga mira si en verdad si no talamos este árbol inclusive no solo si lo talamos sino que lo eliminamos y sacamos las raíces y restituimos el servicio que está allá abajo esto puede ser un problema serio entonces tú dices bueno se elimina pero es como una práctica ya recurrente lo del riesgo ¿cuál es el riesgo? bueno mira está ahí se levantó la acera y por ahí pasa la tubería de gas eso es peligrosísimo entonces me pregunto yo porque pareciera que no se comprende el valor el peso que tiene si uno pudiera monetizar el valor del árbol en la ciudad es decir mira ese señor que tiene ahí 50 años que tiene esa copa de este tamaño y produce lo que produce más o menos vale tanto tantos miles de dólares compara eso con lo que cuesta romper la acera recanalizar a lo mejor el servicio o sea ingeniarte otra cosa pero además protege eso que está allí que va en beneficio no solo de toda la ciudad sino bueno del planeta en general así como el criterio debería ser esto ¿qué le decimos a la gente? porque la gente dice no es que mi patrimonio está en riesgo pero no pensamos en ese otro patrimonio y no evaluamos nunca el costo o sea o ponemos sobre la balanza los costos ¿no? y si es que me cuestan 500 mil dólares perdón mil dólares remover esta acera y volver a recuperar la tubería y tal y eso es demasiado dinero ¿no? así como hacemos para poner el valor de un árbol con lo que significa y lo que de verdad provee en comparación con estos otros costos es decir no voy a mover el poste no voy a mover la tubería yo voy a eliminar el árbol bueno porque es que ¿qué dices para cerrar? sí bueno es que yo creo que comparamos peras con manzanas comparamos el mover los servicios que nos cuestan mil dólares contra 200 dólares que yo le voy a pagar al tipo de la motosierra o sea comparamos eso con el trabajo ese pero no lo comparamos con el valor de restitución de ese árbol un árbol que tiene ¿cuánto vale? un árbol que tiene 60 años que tiene 8 metros de altura 10 de 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 copa etcétera etcétera ¿no? si nosotros y retomando tuviéramos ese valor entonces compararíamos mira son mil dólares y si tú quieres quitar ese árbol porque ah bueno está en una zona de riesgo no pueden coexistir las dos cosas diríamos mira hacer esto son mil dólares pero el árbol vale seis mil dólares ¿qué es lo que tú quieres hacer? hacer el de mil o quedarte callado y no decir nada y pasar el cable por arriba del árbol es lo que vas a optar ¿entiendes? pero nunca vas a optar al valor de reposición del individuo que tú has eliminado ¿no? ¿y cómo lo podríamos hacer? a lo mejor lo podríamos hacer con eso que mencionamos del inventario a través de un sistema de información geográfica que puede tener miles de datos tú puedes tener la especie las coordenadas la envergadura cuántas veces se enfermó cuántas veces no sé tuvo un evento porque lo chocó un carro una moto no sé qué se le cayó una rama afectó a la señora de la casa y todos los años le cae una rama a la señora de la casa como para tomar una decisión sobre oye este este es un individuo problemático ¿no? y le asignamos un valor porque ese árbol es vamos a decir así muy pocos hay de su especie imagínate que nosotros tengamos un un mijao ¿ok? este muy pocos hay de esa especie entonces en Caracas el número de individuos son 150 ¿cuánto vale un árbol que tiene 80 años tiene esa envergadura entonces vamos a darle un valor vamos a hacer como un baremo del valor de los árboles y le asignamos el árbol más barato que tú compras en un vivero te cuesta no sé sembrarlo y todo te cuesta 200 dólares de ahí para adelante cada árbol todos los años adquiere un valor ¿por qué? porque ha crecido ha desarrollado su biomasa etcétera etcétera de manera que tú al final tú puedes evaluar peras peras con peras y no peras con manzanas ¿no? es decir bueno este trabajo cuesta 500 pero es que este árbol o sea afectarlo me va a costar más de lo que vale la casa es más el municipio me podría llegar el momento en que me compra la casa para que el árbol se desarrolle podría llegar a eso ¿entiendes? porque se convierte como en algo emblemático ¿ok? entonces así es bueno me encanta que cerremos esta conversación de hoy con ese último comentario para nosotros el árbol tiene un valor así como muy amplio y siempre cuesta ver el tema monetario pero pareciera que aquí en un contexto tan agresivo ayudaría tener como esa información ¿no? para que la gente entienda y pueda comparar como dices tú peras con peras ¿no? y decir ah ok ahora entiendo ahora entiendo no es que lo eliminamos y no vale nada y se puede reponer por cualquier otro en cualquier momento no y pones pones una cayena ¿no? es que yo siempre una cayena en mi urbanización era así tú eliminabas un chaguarano y la gente no es que yo voy a sembrar aquí un arbolito y aparecía el día siguiente un croto pero esto es una burla pues ¿entiendes? una burla bueno nada Enrique muchísimas gracias por esta conversación va a quedar registrada en nuestros videos en YouTube y bueno nada siempre bienvenido a aportar en este proceso de protección y de ampliación de ese bosque urbano que bien definiste tú al principio no solo en la calle sino lo que está adentro también bueno bueno y gracias a ustedes gracias a ustedes por la iniciativa de visibilizar a todos los individuos que individualmente no pueden manifestarse pues yo creo que es súper importante y que lo importante de esto es que se logre que esto se genere unas políticas públicas realmente sobre la gestión de la abuela urbana yo creo que es lo más importante de todo entre todos lo tendremos que lograr bueno muchas gracias gracias Diana por el apoyo por nada gracias Enrique y gracias a quienes estuvieron por ahí atentos a la conversa bueno un abrazo le pein igual a la conversa